Muy buenas, en este vídeo voy a intentar explicar qué es el ancho de llanta, qué es el desplazamiento en una llanta y también las medidas de los neumáticos, dado que he visto bastante confusión. Así que voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Primero voy a comentar brevemente cuáles son las medidas de los neumáticos. En el neumático encontramos un montón de información, la marca, el modelo, el año en el que se hizo, el índice de carga, el índice de velocidad máximo y mucha más información. Pero nosotros tan solo nos vamos a centrar en los números que nos marcan la medida del neumático. Dado que este vídeo está más enfocado a la gente que quiere una llanta y un neumático que quede a ras en la letra de su coche o que quede con unos fines estéticos especiales. En este caso tenemos un neumático que es un 205-40-17. Ahora bien, vamos a explicar qué es cada número. El primer número, 205, es el ancho del neumático, concretamente la huella, cuál es el ancho concreto. El ancho del neumático se mide en milímetros y como podéis ver he puesto un metro para que veáis que da 205 milímetros, es decir, 20,5 centímetros. El segundo número nos indica cuál es el perfil, pero en esta ocasión no se mide en milímetros, sino en porcentaje respecto al ancho del neumático. Es decir, si nosotros en esta rueda tenemos un 205-40, significa que el ancho del neumático es el 40% de 205. En este caso el 40% de 205 es 82, así que el perfil del neumático es de 82 milímetros, 8,2 centímetros. Aquí podéis ver que estoy intentando medir esto con un metro completamente recto, pero bueno, debido a que el neumático no está completamente recto y demás, tampoco se aprecia con una exactitud exacta, pero bueno, el perfil se mide desde arriba del todo hasta lo que viene a ser el neumático quitado sin la llanta, de forma que medir esto como perfil sería incorrecto. Tras lo que he comentado, se sobreentiende que un perfil 40 en una llanta de 195 milímetros no es igual que un perfil 40 en una llanta de 255 milímetros. Por último, en el neumático vemos que pone R17. Esto significa que el neumático está hecho para una llanta de 17 pulgadas. Y el R no significa ni radian, ni radio, ni rin, significa radial. Y esto lo que quiere decir es que el neumático tiene una construcción radial. Ahora todos o casi todos los neumáticos son de construcción radial, pero antes los había de construcción diagonal. Este tipo de construcción en el neumático es la más estandarizada. Y al siempre ver R17 o R20 o R16, directamente cuando nos referimos a las pulgadas de la llanta decimos R17, aunque en realidad sería llanta de 17 pulgadas. Ya os he explicado cómo medir un neumático, pero ahora vamos a explicar cómo medir una llanta. Vamos a empezar por lo más sencillo, y es cuál es exactamente el diámetro de la llanta. En este caso, la llanta que estáis viendo es una llanta que va concorde con el neumático que habéis visto antes. Una llanta de 17 pulgadas. Ahora bien, seguramente si os digo que tenéis que medir el diámetro de la llanta, lo más normal es que pongáis el metro de una punta de la llanta hasta la otra. Y es casi correcto, pero no. Para que os hagáis la idea, redondeando, 17 pulgadas son 43,2 centímetros. Y si lo medimos de la forma que estáis viendo en la imagen, esto no es correcto. Y esto se debe a que el diámetro de la llanta no se mide de esta forma, sino que tendrías que apoyar el metro en la parte donde apoya el neumático dentro de la llanta. Es decir, de la forma que estáis viendo en esta imagen. Y de hecho, si colocáis el metro como lo estoy colocando yo, veis que el diámetro de la llanta concuerda con las 17 pulgadas. Es decir, con los 43,2 centímetros. La siguiente medida a tener en cuenta en una llanta sería el ancho de la llanta. Y el ancho de la llanta, al igual que el diámetro, se mide también en pulgadas. Esta llanta concretamente tiene un ancho de 7 pulgadas. Lo sabemos porque si giramos la llanta vemos que en la parte posterior pone 7 por 17. Es decir, 7 de ancho por 7 de diámetro. Y por si lo queréis medir vosotros, ¿cómo se mide el ancho de la llanta? Para medirlo no hay que poner el metro desde una punta de la llanta hasta la otra. Sino que tenéis que poner el metro en las paredes internas de la llanta. Esta sería la medida correcta. 7 pulgadas pasado a centímetros, redondeando sería 17,8 centímetros. Y como podéis ver en este caso, cuadra. La última medida en una llanta sería el desplazamiento de la llanta. Es decir, cuánto sobresale hacia afuera o hacia adentro la llanta en un coche. Se conoce como offset, desplazamiento o ET. Esta medida es en milímetros. Básicamente, el desplazamiento de la llanta se mide en milímetros y lo encontramos como ET, lo que sea, ET35, ET-25. Básicamente, lo que nos indica el ET es la situación en la que encontramos el punto donde apoya nuestra llanta con el coche, con el buje, respecto al centro de la llanta. Por ejemplo, en esta llanta, si hacemos una línea imaginaria, por el medio de la misma, encontraríamos el ET0. Ahora bien, respecto al ET0, si encontramos que este punto en el que se apoya la llanta está más hacia afuera, es un ET positivo. Y si está más hacia adentro, es un ET negativo. Lo más normal es que todas las llantas sean ET positivo. Hay llantas que ya son aftermarket y demás y son ET negativo, pero las llantas de serie siempre son ET positivo. Por ejemplo, en esta llanta, que es un ET positivo, tenemos ET35. ¿Qué significa eso? Que encontraremos el punto donde se apoya 35 milímetros hacia afuera respecto a lo que vendría a ser el centro de la llanta. ¿Eso qué significa? Que si el centro de la llanta está aquí, pues 3,5 centímetros para aquí es donde encontramos el punto donde se apoya con el coche. Sabiendo esto, podemos cambiar o modificar el ET de nuestra llanta para que sobresalga 1,5 centímetros. Por ejemplo, añadiendo un separador de llanta. Básicamente, lo que hacemos con esto es que el punto donde apoya la llanta con nuestro coche varíe. En este caso, es un separador de 15 milímetros, 1,5 centímetros. Y por ejemplo, si lo ponemos aquí, pasaríamos de tener un ET35 a tener un ET20. 35 menos 15, 20. 20 milímetros es un ET más bajo que 35. De forma que cuanto más bajo sea, más para afuera sale la llanta. Ahora bien, hay otra forma también de hacer que nuestra llanta sobresalga más del punto de origen. Y es cambiando el ancho de la llanta, comprando una llanta que sea más ancha. Por ejemplo, esta llanta es de 7 pulgadas de ancho. Pero si pillamos una llanta que sea de 8 pulgadas de ancho, nuestra llanta, de forma global, engordará 2,54 centímetros. Es decir, una pulgada. Y ya, si engorda 2,54 centímetros, sabemos que engordará media pulgada por aquí y media pulgada por aquí. De forma que sobresaldrá nuestra llanta, un poquito más por dentro del coche, pero por aquí 0,5 pulgadas. Es decir, 1,27 centímetros. Espero que se haya entendido. Es una cosa difícil de entender al principio, pero una vez lo comprendes es bastante sencillo. Y si sabes esto, ya puedes encontrar la llanta perfecta para tu coche. ¿Todavía no has dado a cerrar el vídeo? Jolín, eso es que te está gustando el vídeo o que te estás enterando de algo. El caso, si te has enterado de todo lo que he comentado, voy a profundizar un poquito más en una cosa. Podría enrollarme a hablar de neumáticos estirados y de mil cosas más, pero tampoco quiero hacer el vídeo súper técnico. Pero sí que quiero terminar comentando un pequeño detalle. Y es que tú puedes dejar una llanta a ras de aleta en un coche usando una llanta de 7 pulgadas o usando una llanta de 11 pulgadas. Y aunque el resultado final sea que la llanta quede a ras de aleta, el resultado práctico va a ser diferente. La geometría de la suspensión va a cambiar completamente. La duración de la vida de tus rodamientos también va a variar. Y simplemente os quiero comentar eso, que por ejemplo con una llanta estrecha y con un ET muy agresivo, puedes hacer que el borde de la llanta final esté a la altura de una llanta que sea más ancha, como podéis ver en esta imagen. Pero la diferencia es que el centro del neumático con la llanta estrecha muy separada del coche va a estar más alejado que en la llanta ancha, la cual está más cerca del coche, lo que viene a ser el centro del neumático. Así que esto alterará la geometría o la suspensión del coche y también influirá en la duración de los rodamientos de tu vehículo. Así que como siempre la mejor opción será la que más se ajuste a tu caso particular. Tendrías que jugar con una llanta que combine el ET y el ancho que os guste para conseguir lo que queréis. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si os ha gustado suscríbete al canal porque tengo más vídeos relacionados con el mundo de los coches y da la campana para activar las notificaciones. Y por cierto antes de irme os hago una recomendación de un vídeo que he visto el cual explica muy bien el tema de los neumáticos si queréis profundizar más. Es de un canal que se llama Garage Hermético y si queréis echarle un vistazo lo dejo abajo en la descripción. Eso fue todo, hasta luego.